MÚSICA 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 Siempre es muy grato poder llevar el mensaje de Dios, es una responsabilidad, pero también creemos que su Espíritu Santo está siempre para darnos una palabra oportuna. ¿Cuántos vienen a buscar una palabra para su vida? Una palabra oportuna, algo que nos ayude, algo que nos motive, que nos anime a estar aquí en esta tierra. Quiero también saludar a todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales, desde la televisión, desde la radio, le podemos dar un fuerte aplauso. También a todos ellos, los invitamos a que puedan congregarse junto a nosotros acá en la Iglesia. Cristo, tu única esperanza. ¿Cuántos dicen eso? Cristo es mi única esperanza. Amén. ¿Dónde estaríamos? Yo siempre pienso eso. ¿Dónde estaría si Cristo no nos hubiese alcanzado? ¿Dónde estaríamos? Quizás estaríamos viendo un partido de fútbol ahora, pero estamos en la casa de Dios buscando de su palabra. Amén. Voy a invitarlo a que me acompañe a Juan. Vamos a leer la palabra de Dios. Juan 11, voy a leer del versículo 1 al 4, y la palabra dice así. Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo donde vivían María y su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume en aceite sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Lázaro, el hermano enfermo, era su hermano. Así que las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, tu estimado amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús escuchó esto, dijo, esa enfermedad no llevará a la muerte. Al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que a veces hay crisis, problemas, situaciones en nuestra vida que no te van a llevar a la muerte, que no te van a llevar a la destrucción, sino que son para mostrar la gloria de Dios en tu vida? ¿Cuántos creen que hay cosas que están pasando, pero que estas son para mostrar que tenemos un Dios poderoso? A veces hay situaciones difíciles, pero vamos a mostrarle al mundo que tenemos un Dios grande en los cielos, que tiene cuidado de ti y de mí. Y aunque esté la crisis y el problema, Dios te va a sacar y vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús quería mucho a Marta, a María y a Lázaro. Y cuando Él escucha la noticia, porque le mandaron a decir, eran tres hermanos, y le mandan a decir, Lázaro, y me encanta esta versión porque dice, Lázaro, tu estimado amigo. Me encanta, me encanta cómo se lo muestran, tu estimado amigo. Tenemos personas cercanas que son nuestros amigos, nuestros estimados amigos. Y ellas le mandan a decir, Lázaro, tu estimado amigo, está enfermo, está a punto de morir. Y cuando Jesús oye la noticia, Jesús decide quedarse dos días más en el lugar donde estaba. Y me hacía la pregunta, ¿por qué si estaba a punto de morir? ¿Por qué Jesús no fue de inmediato? Dice la palabra que ellos estaban cerca. Era una ciudad muy cercana, alrededor de tres kilómetros. Había de distancia entre donde estaba Jesús y donde estaba su amigo Lázaro. Pero Jesús decide, y está con sus discípulos, con sus seguidores, están llevando el mensaje, están llevando la buena noticia. Pero Jesús decide quedarse en el lugar y no ir de inmediato. No ir de inmediato donde estaba su amigo. Y uno se puede empezar a preguntar, Señor, ¿por qué si te clamo? ¿Por qué si voy en oración? ¿Si voy en ayuno? ¿Por qué si clamo al cielo? ¿Por qué no encuentro esa respuesta tan rápida a mi vida? Y yo veo que aquí había una situación extrema, una crisis. Algo muy difícil que estaban viviendo ellos como familia. Y era una situación que los iba a llevar a muerte. En lo natural te iba a llevar a muerte. Y nosotros, como personas, normalmente pasamos situaciones. Pasamos por el valle de sombra de muerte. Pasamos por situaciones. Pero, y le clamamos al Señor. ¿Cuántos le buscan al Señor? ¿Cuántos le claman a Él? ¿Cuántos van en la oración y le dicen, Señor, ayúdame? ¿Cuántos están ahí diciéndoles, Señor, necesito que me ayudes con esta enfermedad? Necesito que me ayudes con este problema matrimonial. Necesito que me ayudes con este problema económico. Pero como que Dios no nos responde. Como que no siento que Dios me esté dando una respuesta clara. Y quizás para mi mente, oportuna. Y Dios decidió, Jesús, decidió quedarse dos días más donde estaba. Y en este momento y en las situaciones que podemos vivir, estamos viendo que Jesús quizás está retrasando en la respuesta que necesitamos para nuestra vida. Pero como te decía, es nuestra mente que piensa que Jesús está retrasando. A veces nosotros colocamos todo en un plano muy natural y empezamos a decir, Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me das esa respuesta oportuna? Este retraso de Jesús nos enseña a vivir en fe, a ver, a pensar como Él lo hace. Jesús, ¿qué pensaba en ese momento? Lázaro no está muerto, está dormido. Pero si está muerto, para los ojos naturales Lázaro está muerto. Pero en su visión del reino, Él sabía que estaba dormido. Porque yo no sé si usted cree que nosotros ya no morimos nunca más. Pero a veces les tenemos tanto temor a la muerte. Y nos atormenta saber que nos vamos a morir. Pero hermano, usted y yo tenemos una promesa gloriosa. Usted tiene vida eterna en Cristo Jesús. Jesús, usted tiene vida eterna, hermano. Y Jesús, Él está dormido, tranquilo. Tranquilo, si no hay poder sobre la muerte, si yo soy el Dios poderoso. Ese es el Cristo, ese es el Dios que nosotros predicamos. No, no es que te mueras y ¿qué va a pasar? Dios está más allá de la muerte. Dios está más allá de la vida. Él es eterno, Él es eterno y Él es pleno. Entonces Jesús, en su mentalidad. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que pensar como Jesús piensa. Y nuestros pensamientos tienen que ir cambiando. Y en su pensamiento, en ese momento, cuando le llevan esa noticia, lo que entiende Jesús es que está dormido. Y los discípulos no entendían eso. Porque ¿cómo? Como si lo estoy viendo. Marta y María estaban ahí y lo estaban viendo que estaba muerto. Pero Jesús está diciendo, tranquilo. Jesús te está diciendo en esta noche, tranquilo. Ten fe. Ten fe. Tranquilo. Fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Déjame leérselo de nuevo. Fe es la realidad de lo que esperamos. ¿Qué espera usted, hermano? ¿Qué espera en su vida? ¿Tiene planes? ¿Tiene proyectos? ¿Tiene sueños? Fe es la realidad de lo que esperamos. Así que imagínese unos minutos, un momento en esta hora, y piense, ¿qué es lo que espera? Hermano, ¿qué es lo que espera? ¿O vive solamente? ¿O solamente está ahí como un pajarito moviéndose? ¿O qué es lo que espera, hermano? ¿Necesita una sanidad? ¿Lo espera con todo su corazón, con fe? ¿Necesita algo de que el Señor le ayude? Fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Y esto nuevamente para nuestra mente es ilógico. Es la prueba palpable. Es la prueba palpable. Es la prueba fehaciente. Es la prueba real de lo que no puedes ver. Es la prueba real de que Jesús está en el trono, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero no lo puedo ver. Pero no lo puedo ver. Pero es la prueba real que en mi corazón yo sé que Jesús está sentado en el trono, intercediendo por mí, intercediendo por mi familia, intercediendo por lo que necesito. Lo creo con todo mi corazón. Tengo fe que Él lo va a hacer. En su debido tiempo, Él lo va a hacer para tu vida, hermano. Él lo va a hacer para tu vida. Es la fe. Es la fe, hermano. Fe es la realidad de lo que esperamos. ¿Qué espera, hermano, en esta noche? Fe es la realidad de lo que esperamos, la prueba palpable de lo que no podemos ver. Los discípulos estaban confundidos. Cuando Jesús seguía ahí esos dos días y predicaba, y Jesús le dijo, ¿saben qué? Vamos a ir a Judea nuevamente. Y sus discípulos le decían, pero si ahí nos quieren matar, ahí nos apedrean, ahí te quieren llevar a la cárcel. Y Jesús le dice, vamos a ir ahí nuevamente. Y los discípulos, pero mejor vamos a sanar o a ver a tu amigo Lázaro. Pero Jesús le dijo, no, es necesario que sigas llevando la buena noticia de salvación. Pero si me quieren matar, es necesario que sigas llevando la palabra de Dios. Pero no veo nada. Estoy mal, hermano. Es necesario que sigas llevando el mensaje a tu familia. Pero es que esto me critican. Mi familia me critica. Mi compañero de trabajo no cree en lo que les digo. Es necesario que sigas llevando la palabra de Dios a todo el que te escucha, a todo el que te ve, decirle que hay un Dios soberano, decirle que hay un Dios en los cielos. Y te van a criticar, te van a querer matar. Pero nos confunde. Nos confunde nuestra mente. Pero, ¿por qué mejor no me salgo de ahí? ¿Cómo el Señor quiere que me pase esto? Es necesario que hayan hijos que lleven la luz de Cristo. Es necesario que hayan personas que sigan parados firmes llevando el mensaje del Evangelio de salvación a toda criatura. Es necesario que tú y yo nos comprometamos y digamos, yo voy a seguir llevando el mensaje de Dios. Aunque me critiquen, aunque me digan loco, estáis loco con lo que estás diciendo, te van a matar en ese lugar. Yo sé que no es para muerte. Yo sé que no es para muerte. Yo sé que Cristo vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, dice su palabra. Yo sé. Hermano, usted lo sabe. Que Cristo vive. Así que no importa. Lo importante es lo que Jesús hacía. Seguimos a Jesús. Seguimos su ejemplo. Aunque me quieran matar a donde tengo que ir, yo sé que el Señor me protege. Yo sé que Él me protege. Siga llevando el mensaje. Y Jesús, después de estos dos días, y yo creo que estaba con sus discípulos, y estaba conversando con ellos y les dice, ahora es el tiempo. Vamos a ir a ver a Lázaro. Y estaba con ellos, y yo me imagino así. Estaban con los discípulos, conversando, personas normales estaban hablando y decían, ya vamos a caminar. Tres kilómetros se caminan en cuarenta minutos, cincuenta minutos. Y yo me imagino, no sé, hermano, pero yo me imagino que Jesús estaba con ellos y les decía, vamos a ir a ver a Lázaro, los vamos a ir a sanar, a resucitar. ¿Cómo? No sé, Pedro, ahí Juan, diciendo, ¿cómo, cómo? ¿Lo vas a resucitar? ¿Lo vas a sacar de los muertos? ¿Cómo? Pero Jesús le dice, pero crean. Esto es para que ustedes crean. La palabra dice que cuando le está hablando a los discípulos, les dice, qué bueno que ustedes no estaban allá, qué bueno que estaban aquí conmigo, porque ustedes van a ver lo que yo voy a hacer en el nombre de mi Padre. Y yo creo, yo me imagino, porque si yo estuviera con Jesús y me estuviera diciendo, mira, mira lo que va a pasar, lo que va a pasar ahora es que ese que está muerto va a resucitar. Para que creas que yo soy el Hijo de Dios. Y entonces yo creo que van caminando, los discípulos van conversando a uno, Juan, Pedro, y le va diciendo, ¿y pasará o no? ¿Será verdad esto que me cuentan en la iglesia? ¿Será verdad que me puede sanar? Porque yo creo que nosotros somos igual que Pedro y Juan ahí que estábamos dudando que si el Señor podía hacer algo tan grande. Claro, porque cuando se declara la palabra y el pastor ha dicho una frase durante el último mensaje que me ha impactado, que dice que el Evangelio es de impacto, que el Evangelio tiene palabras de impacto para la vida de las personas. Porque claro, cuando escuchamos las palabras de grandeza, como que nos pegan, como que hay un impacto importante en nuestra vida. Dios te va a resucitar. ¿Cómo? Dios te va a sanar. Dios te va a restaurar el matrimonio y vas a estar en plenitud. Porque Jesús dijo yo vine a darle una vida plena y abundante. ¿Cómo esas palabras tan grandes? ¿Será verdad? Y a veces en ese camino, porque eran 40 minutos, 3 kilómetros que tenían que llegar hasta el lugar donde iban caminando. Yo creo ahí caminando Jesús iba conversando con Dios y los discípulos atrás. Los discípulos atrás diciendo ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Será real esto que me dicen? Yo creo que a nosotros no nos pasa como los discípulos, ¿cierto? Nosotros creemos todas las palabras que los pastores dicen en esta congregación. te bendeciré, te engrandeceré, serás de bendición. No vas a morir, sino que vas a ver la gloria de Dios. Aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Pero son palabras que a veces son tan fuertes, tan impactantes que nos llevan a no creer. Entonces, en Juan 11, 21 al 24 dice, entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo me imagino, perdón que hoy día voy a estar quizá un poco más actor, malo, pero es lo que hay. Y yo me imagino a Marta que escucha que Jesús ya viene caminando y Marta, porque era intensa Marta, era intensa. Yo creo que sale corriendo y va y Jesús, pero Jesús, si te avisé hace varios días que estaba enfermo y ya murió, pero Jesús, si te lo dije hace tantos días, Jesús, pero si te clamé, pero si oré, si te busqué, Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y yo creo que Marta fue intensa ahí, donde Jesús, Jesús, sé, con su calma, con su visión de reino, diciendo, tranquila, si está dormido. ¿Qué le dice? Marta dice, pero aún así, sé que si tú le pides algo a Dios, Él te lo dará. en esa intensidad en esa intensidad de Marta, mire, en esa intensidad de Marta, diciéndole, pero no estabas acá, pero había fe, había fe en Marta, había esperanza en Marta, aunque sabía que ya estaba muerto, pasó del momento que estaba enfermo a estar muerto, pero Marta aún declara esta palabra, pero aún así, sé que si tú le pides algo a Dios, Él te lo dará. ¿Cuántos saben que si ustedes le piden algo a Dios, Él se los va a dar, hermano? Denle un aplauso más fuerte a Jesús. Jesús les dijo, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, y aquí yo veo que Marta estaba como, como que sí creo, pero no creo. Y dice, Marta le dijo, yo sé que Él volverá a vivir cuando sea la resurrección en el día final. Yo veo aquí Jesús hablando de reino y a Marta confundida. Yo sé que tienes poder, pero después, yo sé que tienes poder, pero en los cielos voy a ver tu gloria completa. Yo sé que tienes poder, pero es que este problema que tengo, no sé si Jesús tiene tanto poder para resolverlo ahora. a Jesús hablando del reino, de los cielos que se nos ha acercado, porque Jesús su reino cerca de ti ya está. Y eso a mí me impacta, son palabras de impacto para nuestra vida, porque estaba muerto. No, no, no era, no era una mentira, sino que era algo real, algo que ellos estaban viendo. Lázaro estaba muerto, pero Jesús le dice, tranquilo, solo duerme. Y Marta ahí, sé que lo puedes hacer, pero cuando esté en el cielo, sé que me puedes bendecir, pero en esas calles de oro y en ese mar de cristal cuando estemos en el cielo, sé que me puedes sanar, pero cuando estoy en el cielo, y quizá hemos tenido normalmente esta esperanza lejana, esta esperanza que solamente cuando Cristo vuelva, pero hermano, Jesús se ha acercado a tu vida. El poder de Dios, la presencia de Dios, el poder de su Espíritu Santo está aquí. Y a mí me encanta porque está en nosotros y está sobre nosotros. Su poder está aquí, hermano, aquí y ahora. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Aleluya, se puede hacer lo del cielo aquí en la tierra. Palabras de impacto, pero que nos hacen ahí como Marta. Creo, pero no creo tanto. Creo como que avanzo y después, ah, pero no, quizá más adelante. Hermano, este es el día que usted crea. Este es el día que usted crea. Juan 11, 39 y 40. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, no le hemos dicho que si cree verás la gloria de Dios. Dígale, hermano, que está a su lado, verás la gloria. Pero ahora, digaselo creyendo. El título de este mensaje se llama Verás la gloria. Verás la gloria de Dios. Declárenselo a su hermano y dígale, esto es una profecía de parte de Dios. Verás la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Hermano, yo veré la gloria de Dios. Yo veré la gloria de Dios. Esto no es para muerte, sino que es para mostrar que tenemos un Dios poderoso. Lo que estás pasando no es para que te destruya, sino que es para mostrar que tienes un Dios grande, extraordinario, que está pendiente al clamor de su pueblo. Y yo te lo quiero profetizar en esta noche. Verás la gloria de Dios en tu vida. Verás la gloria de Dios en tu casa. Verás la gloria de Dios en tu hogar. Si tú lo crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. verás la gloria de Dios porque la fe es creer que va a pasar. Lo que espero es algo palpable. No lo veo pero lo creo con todo mi corazón. Eso es la fe. Verás la gloria. Y me encanta porque en la Biblia hay tantos ejemplos. Hay tantos ejemplos pero me recuerda cuando estaba preparando el mensaje y me acordaba de Moisés cuando iba escapando con el pueblo. Iban camino a su tierra prometida pero los egipcios detrás. ¿Por qué la vida así es difícil? Porque sería más fácil ir arrancando y que no nos pasara nada. Pero siempre hay enemigos que vienen detrás. pero ¿sabes de dónde vienen los enemigos? Atrás. Los enemigos vienen porque ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo hermano? Avanzando. ¿Y dónde vienen los enemigos? Atrás. Y me recuerdo que cuando ellos se enfrentan al mar una historia muy conocida y están los egipcios atrás Dios manda y le dice coloco una columna de fuego nuevamente pero ¿cómo eso? ¿Cómo una columna de fuego? Y después Dios le dice a Moisés di la palabra y el mar se va a abrir en dos porque él creía en Dios él creía en su poder él había tenido un encuentro cercano con la presencia de Dios en la zarza había creído que el Señor podía hacer milagros y maravillas y claro que fue difícil la palabra de hecho lo dice que en ese momento le dice ¿por qué clamas a mí? sino que hazlo Dios le dice a Moisés ¿por qué sigues clamando? Muévete hazlo porque ya el poder está en ti para que puedas llevar este mensaje tan grande y el mar se abre verás la gloria de Dios yo quiero ver esas cosas extraordinarias quiero ver la gloria de Dios porque tengo fe pero no quiero quedarme toda mi vida diciendo que en algún momento voy a ver la gloria quiero que esta fe me siga impulsando y me siga moviendo para ver la gloria de Dios aquí en esta tierra Josué estaba en Jericó y le mandan una instrucción bien loca bien difícil den vuelta a la ciudad den vuelta a la ciudad y en el séptimo día den siete vueltas y cuando se escuche la trompeta todos van a gritar bien fuerte y las murallas van a caer pero eso no es el plan lógico deberíamos destruir las murallas y que caigan hermano hasta cuando y también me lo digo a mí hasta cuando vamos a seguir colocándole los planes a Dios deja que el Señor te muestre su plan perfecto para tu vida y esa muralla se va a caer por el poder de Dios y usted lo va a declarar así muy convencido no fueron mis herramientas me encantó como el pastor Israel lo decía en la mañana es que las herramientas cuando vamos creciendo tu herramienta tu tecnicismo lo que has aprendido va disminuyendo lo que está en ti va disminuyendo porque quiero ver la gloria es que esto es más grande que lo que yo puedo hacer de lo que usted puede planear y me encanta planear me encanta la planilla Excel si me encanta hermano me encanta calcular pero yo sé que no puedo hacer cosas tan grandes y sigo calculándole la planilla Excel porque para que se caiga esa muralla para que se abra el mar necesito el poder de Dios quiero ver la gloria de Dios en mi vida en tu familia hermano cuando empezamos a hacer esto ¿sabe qué pasa? esa fe se empieza a convertir en hechos concretos en su vida y usted empieza a ver ¿cuántos quieren ver? tiene que tener fe no ve pero ese es el principio ese es el principio así como la semilla es pequeñita pero es el principio no se queda así para toda la vida sino que crees y se convierte en un árbol robusto así es la fe parte no viendo la fe parte no viendo pero creyendo con todo mi corazón pero cuando pasa el tiempo vas a ver la gloria de Dios en tu vida cuando pasen los días los meses y los años y usted empieza a mirar para atrás empieza a decir he visto la gloria de Dios en esta tierra la voy a seguir viendo ahora y sé que Dios va a hacer cosas más grandes extraordinarias en mi vida ¿cuántos dicen? voy a ver la gloria de Dios denle un aplauso bien fuerte a Jesús para ver la gloria es necesario es necesario es necesario morir había una canción bien antigua que la cantábamos de Juan Carlos Alvarado que decía no basta solo con cantar no basta solo con decir y dice mucho más no es suficiente solo con querer hacer sino que es necesario es necesario sí decir ver la gloria wow pero ¿quién quiere decir es necesario morir? es necesario morir Juan 12 24 Juan 12 24 te digo la verdad si un grano de trigo no cae en la tierra y muere sigue siendo el mismo grano si no cae en la tierra y no muere sigamos siendo la misma persona con los mismos pensamientos con la misma forma de hace 20 años atrás con las mismas trancas de hace 20 años atrás con la misma forma de pensar de décadas atrás por eso que es necesario morir por eso que es necesario que Dios cambie todo lo que está en nuestra mente en nuestro corazón en cómo creemos en cómo pensamos pero si cae en la tierra y muere produce muchos granos para ver la gloria de Dios hermano porque me encanta porque yo sé que podemos ver la gloria de Dios pero también sé que es necesario morir que es necesario morir a veces las cosas que nos gustan y quizás también aquí en la iglesia que estamos en el servicio pero queremos estar solamente en un lugar y cuando me dicen vas a estar atrás voy a dar un ejemplo con los anfitriones me gusta estar acá en los primeros puestos siendo el anfitrión pero si me mandan para atrás es necesario morir es necesario menguar para que Él crezca y a veces a mí me encanta porque yo sé que hemos cantado canciones que a veces ni siquiera la alcanzamos a entender y le empezamos a decir al Señor quebrántame transfórmame moldéame a tu imagen Señor y después vivimos las pruebas y le decimos Señor pero por qué quebrántame transfórmame moldéame a tu imagen Señor se lo estamos pidiendo y es necesario entonces no le diga por qué sino que por qué tengo que pasar esta prueba sino como lo dijo el pastor Israel en la mañana para qué paso esta prueba qué debo cambiar en qué debo morir una vez más porque para los varones para el esposo hay una instrucción súper clara en la Biblia dice debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y como Cristo amó a la iglesia murió en la cruz no era parte del mensaje pero creo que es importante hermanos morir todos los días hermanas morir todos los días había una canción que dice derramo el perfume sin que me importe nada no hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada y cuando cantamos eso es algo tan poderoso lo que usted está diciendo porque es un versículo de la Biblia que está relacionado con la historia que le estoy contando de Lázaro derramo el perfume sin que me importe nada pero que le estoy diciendo al Señor porque era la anterior era más fácil de entender quebrántame transformame y le estoy pidiendo al Señor que me cambie que me moldea su imagen pero cuando le digo derramo el perfume sin que me importe nada Juan 12 3 ¿qué es lo que dice su palabra? luego María tomó casi medio litro de perfume en aceite muy caro hecho de nardo puro derramó el aceite en los pies de Jesús y lo secó con su cabello la casa se llenó con el olor del perfume en aceite y claro uno podría decir y lo puede ocupar como una metáfora y decir olor fragante ante Dios y está bien no hay problema pero el versículo dice que ella tomó un perfume muy caro y sabe cuánto costaba ese perfume un año de salario usted calcúlelo en su salario un año de salario costó lo que ella hizo a los pies de Jesús es que cuando me enfrento a Jesús no solamente le puedo decir te amo es que cuando estoy frente a la gloria de Dios no solamente hay expresiones que son románticas no solamente no estoy diciendo una cosa o la otra sino que esto es un complemento de la vida de un cristiano derramo el perfume cuántos han derramado un año de salario a los pies de Jesús se puso fome el pato mejor volvamos a ver la gloria de Dios claro quiero ver la gloria de Dios pero cuando uno muere cuando uno entiende que todo proviene de Dios que todo lo que tienes es porque a Dios le ha placido bendecirte hermano cuando yo entiendo que no fueron ni las capacidades que me ayudaron claro pero que si quiero pasar a un siguiente nivel una siguiente temporada debo entender que todo esto proviene de Dios que Él me va a seguir ayudando que Él me va a seguir sosteniendo y aunque no vea a dónde voy yo sé que Él tiene un futuro extraordinario entonces puedo derramar ese perfume yo no sé cómo podía afectar ese perfume creería yo que era un negocio que tenían no lo sé por qué tenía tanto por qué tenía tanto perfume quizá era su provisión era su negocio no lo sé lo busqué pero no hay explicaciones tan claras lo único que sé que costaba un año de salario entonces cuando usted dice quiere derramar el perfume delante de Dios quiere derramar su perfume delante de Dios sin que le importe nada porque ahí entiendo que Dios es primero ahí entiendo que Dios es el proveedor de todo pero sí que me voy a quedar sin nada pero Dios es el primero el derramamiento del perfume sobre Jesús se interpreta combinado como un acto de profundo amor y adoración hacia él el perfume era costoso y representaba un gesto de honor y reverencia hacia Jesús un gesto de honor ¿cuántos dicen yo le doy toda la honra a Dios? darle toda la honra a Dios involucra nuestros bienes involucra lo que el Señor ha puesto a través de la obra de tus manos hermano ¿quieres ver la gloria de Dios? ¿quieres ver la gloria de Dios? ¿quieres que Él sea todo para ti? ¿cuántos dicen en esta noche yo voy a derramar el perfume delante de Él? yo voy a derramar el perfume es necesario morir es necesario que el Señor nos cambie la manera de pensar para poder ver su gloria es necesario que el Señor su Espíritu Santo entre en nosotros y podamos decir Señor cambia puede cerrar sus ojos un momento y dígale Señor cambia 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 mi corazón cambia mis pensamientos coloca tu Espíritu sobre mí puede abrir sus ojos yo sé que es complejo decirlo pero no me quiero quedar con esto no me quiero quedar con que nunca logré ver la gloria pasé mi vida en esta tierra y nunca vi la gloria de Dios vine a la iglesia martes jueves y domingo y nunca vi mi matrimonio restaurado nunca vi mi sanidad viví todos mis años con esta carga viví con todos estos años y nunca pude pasar un siguiente nivel la intención de nuestro corazón cuando le hablamos estas palabras que son difíciles de decirlas la intención de mi corazón y de mi espíritu y le oraba al Señor es que no nos pasemos la vida solamente congregándonos sino que podamos ver la gloria así como está escrita en su palabra así como hombres como usted y como yo que vieron proezas extraordinarias que vieron como el mar se abrió que vieron como las murallas se cayeron que vieron como pasaron cosas tan grandes ese mismo Dios que estaba ya escrito es el mismo Dios que está aquí ahora son las mismas personas somos las mismas personas seres naturales pero que tenemos y anhelamos la gloria de Dios en esta tierra yo quiero bajar del cielo y si es difícil como el cielo la gloria de Dios en esta tierra cuántos van a ser de esos hijos de esos valientes que reclaman por la gloria de Dios aquí en esta tierra yo no quiero vivir toda la vida enfermo yo no quiero vivir toda la vida con que tengo que aguantar hasta que Cristo venga no porque Cristo dijo mi gloria está aquí mi presencia está aquí el cielo está aquí su Espíritu Santo está aquí hermano para ayudarte para bendecirte para darte ánimo esperanza fe es algo palpable que lo siento en mi espíritu no lo veo no lo veo pero lo quiero ver también y va a llegar tu momento necesitas morir necesitas dejar quizás muchas cosas atrás necesitas dejar esos pecados esos vicios el Espíritu Santo nos ayuda así como usted a mí también me cuesta pero nuevamente voy donde Dios Señor perdóname Señor perdóname pero ayúdame porque no me quiero perder toda tu bendición he leído la Biblia si la he leído una vez completa si y he visto todo lo que dice y digo wow wow no he alcanzado nada todavía y después veo la vida de mi pastor como nos impulsa como nos motiva y nos muestra lugares grandes grande un Dios grande un Dios extraordinario un Dios poderoso y yo digo yo no me quiero quedar atrás Señor si tengo que seguir muriendo y si me tienen que humillar no lo sé pero si es por ti yo lo quiero hacer y si me tratan de loco yo voy a ser ese loco yo no sé si usted quiere ser de esos locos que siguen adelante porque sabe que los enemigos vienen atrás pero usted sigue avanzando sigue avanzando sigue avanzando porque Dios es más grande que su problema hermano es más grande que su crisis es más grande que su situación Dios es más grande no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios puede pasar la banda por favor Juan 11 21 al 24 para terminar la historia después de decir esto Jesús gritó porque me están diciendo algunos pero está muy gritón pastor que Jesús gritó déjeme decirlo así Jesús gritó Lázaro sal de ahí hermano sal de ahí hermano sal de ahí el hombre que había estado muerto salió sus manos y pies todavía atados con venda y su cara estaba envuelta en un lienzo Jesús le dijo a la gente desátenlo y déjenlo ir hermano yo quiero profetizarte en esta noche que tu problema que tu situación nosotros tenemos que llegar a morir yo veo una representación en esta en esta historia donde dice tenemos que morir tenemos que morir pero luego de eso Jesús te va a decir estás listo sal de ahí sal de ahí lo que pensaste eso que estabas pensando imaginando yo quiero vivir en paz en mi casa eso que estoy pensando yo quiero que ese negocio se desarrolle eso que estás pensando yo quiero que esta enfermedad de la columna esta enfermedad del corazón se vaya de mi vida eso que estás anhelando Dios te va a decir hey sal de ahí ya es el momento que te levantes ya es el momento que digas yo veré la gloria de Dios sal de ahí hermano sal de ahí y verás la gloria de Dios en tu vida verás la gloria del Señor en tu vida sal de ahí vamos colócate en pie y apláudele más fuerte al Rey aleluya cuando dicen veré la gloria de Dios yo veré la gloria de Dios tengo fe tengo fe me impulsa me motiva me lleva más allá de mi pensar y de mi imaginar veré 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 como el mar se abre no solamente lo quiero leer lo quiero experimentar veré como esa muralla se cae si estás enfermo te vas sano hoy tu fe que aumente ten ánimo ten esperanza el Señor está aquí su Espíritu Santo está aquí y para los que lo desean yo veo algunos ahí con sus manos levantadas si usted lo desea si usted desea del Padre que le diga como Lázaro ey estimado amigo sal de ahí sal de ahí porque esto no era para muerte sino que era para ver la gloria de Dios la gloria de Dios si le va a aplaudir déselo más fuerte al Señor ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor!